Hay historias, por ejemplo, hay una muy linda, pero es historia, se quiere una enfermera, gangosa. Ay Dios mío. Y viste que hay un pasillo donde están todos los que esperan a ver lo que está pasando con sus familiares que están siendo atendidos. Y sale ya, familiares de Federico Fernández, familiares de Federico Fernández, y se van acercando los familiares de Federico Fernández. Dicen, nosotros somos familiares. ¿Qué pasa? Federico Fernández se murió. Ay, pobrecito. Y la mujer dice, ¿cómo que se murió? Dice, no me jodas. No, no me jodas ni me jodas, da, se murió. Y bueno, hay uno de esos que yo te digo, esos bien adobados como para el horno. Y esto ocurrió en Rosario, me lo contaron en Rosario, que el tipo quería entrar a una iglesia a cumplir una promesa. Yo quiero entrar a cumplir una promesa, dice, porque tengo una promesa acá, tengo que venir a rezar. Sí, bueno, pero tiene que volver en otro momento. No, yo tengo que cumplir ahora. Yo dije que tenía una cosa que me cumplió y yo tengo que cumplir, porque yo pedí. Sí, y como se me cumplió lo que yo pedí, vengo a agradecer. Claro. Por eso es que yo quiero entrar. Pero ¿por qué no viene en otro momento? Porque no tengo otro momento. No tengo más horas, yo quiero entrar a las horas. Pero bueno, yo le prometí al Sagrado Corazón de María, por una cosa, una enfermedad que tenés que... Y yo vine acá para agradecer al Sagrado Corazón de María. Y yo le dije, no, pero acá le rostra de iglesia. Este es el Sagrado Corazón de Jesús. Pero los trasplantes no respetan nada. Los trasplantes. Bueno, mirá, hay historias como... Hay historias de pueblo, historias de ciudad también, porque si usted no tiene alguna historia de ciudad. ¿Tenés, Luis? Sí, una historia de este ámbito, por ejemplo, o de una oficina. Que el jefe le dice al subordinado, le dice, Fernández, le quisiera recordar que hoy, en esta semana, es el cuarto día que llega tarde. ¿A qué conclusión llega usted con esto? Que es jueves. Sencillo. Y el mismo jefe, al mismo Fernández, cuando le dicen... Sí, dice... Ahí dijeron que cuando llegue Fernández que vaya a hablar con el jefe. A Fernández lo quiere ver, jefe. ¿A Fernández qué? A Fernández, a Fernández. Sí. El jefe pidió que pase para allá. Fernández dice, el jefe hizo que... ¡Pum! Entonces, va a decir, pase, Fernández. Cierre la puerta, Fernández. Siéntese, Fernández. Mire, Fernández. Usted, más o menos para agosto del año pasado, usted nos pidió un permiso especial porque su mujer iba a traer un niño al mundo, cosa que nos alegró. No, en ningún momento pusimos reparo, es más, le dimos con alegría ese permiso. Usted para diciembre se olvidó que ya había usado ese pretexto. Yo pensé que usted estaba embarullado en algún problema muy grande como para haberse olvidado de que ya había usado ese pretexto. Entonces, lo dejé pasar por alto. Pero en marzo viene de nuevo, Fernández. A pedir permiso. Su mujer va a traer un niño al mundo. En seis meses, en siete meses, tres niños. ¿Qué es su mujer? ¿Marciana? No, dice, partera. Fernández. Qué hermosa, Fernández. Hay uno que me lo pedían mucho, se lo voy a contar, porque es muy descriptivo. Hay tres tipos de caminos. Caminos nacionales, provinciales y vecinales. y como su nombre lo dice el vecinal está lindo si la comisión de vecinos anda bien como en los clubes ¿qué tal anda el club? y viste esta comisión esta brinda no, se cambió totalmente la ruta lo mismo me pregunta la gente de ciudad que va para el campo a veces ¿por qué la gente hace la casa tan adentro? digo porque son gente que no son giles si hacen la casa la ola alambrado de un camino que va a ser siempre de tierra porque es vecinal no puede tender la ropa porque se la tapan con tierra no puede tener gallina porque se la matan las camionetas los perros se vuelven afónicos porque salen a ladrar la rueda y todos detienen la tierra ¿o no? y entonces la hacen unos 40 o 50 metros para adentro así pero para que la tierra cuando llega ya está dispersada aunque el viento vaya para cualquier lado y este era un señor perdón que ya vivía solo porque había tenido ya sus hijos se han casado y que había enviudado sí había enviudado entonces no estaba en el ocaso porque estaba vital el hombre pero tenía su rancho a dos aguas una caída para el naciente y otra para el poniente la del naciente daba a la ruta a la ruta esa vicinal para el lado del poniente él tenía atrás este el excusado como a como unos 20 25 metros porque siempre se lo distanciaba del pozo de aguas este a servir del agua servida eso es tradición ya que no se mezclen las napas tenía algunas algunos parayos y algunos frutales a la mañana tomaba mate del lado del poniente porque la sombra iba para este lado y a la tarde del lado del naciente que estaba mirando la ruta estaba tomando mate estaba hacía calor con palangana había regado así poco porque cuando vos regas piso de tierra cualquier sombrita hace que una brisa la vuelva fresca claro estaba sentado en una silla petiza las patas arriba las albargatas o que hacía calor unos pollos le andaban picoteando entre los pies porque había comido torta frita y había una miga claro y el la pava ya estaba acá y el mate él ya había tomado así que lo tenía la bombilla recostada por el cuello de gansos de la pava estaba en nada los perros había dos de este lado y dos de este lado también en nada porque no había que ladrarle y en una de esas para un auto que por ser camino vecinal difícilmente ande por ahí por lo moderno para baja el hombre y el tipo toca el timbre de campo timbre de campo y la perra que le sale y don Abelaro le dijo una sola vez ¡guira! y después una serie de cosas inteligibles que los perros suponían que el patrón no quería que la demás porque le dice ¡mira! ¡cáme ahí! ¡cáme ahí! ¡cáme ahí! ¡cáme ahí! ¡cáme ahí! los perros se apichonan viste y se quedan y el hombre pasa permiso perdón que lo moleste no es molestia usted dirá mire ando buscando la estancia del picaflor por acá por la zona me dijeron que estaba por acá cerca estancia el picaflor a lo que yo sepa más o menos no tengo años acá pero no bueno por ahí no la conoce por nombre de la estancia pero sí de los dueños el apellido Gutiérrez Martín que es muy conocido Gutiérrez Martín por acá usted está bien rumbiado bueno a lo que yo sepa por lo menos nunca lo escuché nombrado y bueno y dígame ¿dónde engancho acá la ruta 41? ¡Ruta 41! ¡Por la zona! pero a lo menos yo no que yo le pueda decir no porque a mí nunca no me suena no estará bien rumbeado usted porque bueno y dígame dónde dónde una estación de servicio voy a comprar un mapa y tiro al suelo y seguramente voy a encontrar lo que ando acá una estación de servicio por acá no no creo que que el otro iba juntando rumbre así que estación de servicio por lo menos yo no y bueno dígame dónde está el pueblo más cerca me voy al pueblo y me paro en la plaza empiezo los gritos ya ironizado empiezo los gritos alguien alguien me va a saber decir dónde está la tanya de picaflor o los Gutiérrez Martín el pueblo más cerca pero si le digo la verdad le miento dice y este se calentó ya pero al fin y al cabo dice usted no sabe nada de nada así dice pero yo no estoy perdido